Hola Youtubers, aquí estamos con ganada Min Tum Tum tomen... Mac venia acá Pero el Mac no tiene armadura Pero dale, el Mac ya lo esta cagando El Mac no tiene un juego de moda 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 Hola Youtubers como estan? Acá de Milaker de nuevo En un nuevo gameplay de Disastercraft Así es, Disastercraft la serie que colgamos tanto tiempo Para los subs... Para los subs que sean nuevos y no entiendan una mierda Teniamos una serie de mods Cuantos mods son Capo? 80 15 Con que hicimos? Y llegamos hasta el capítulo 6 creo Y la colgamos porque se nos habia buggeado el mundo Andaba todo recontrolagueado Y bueno tuvimos que reconstruir el mundo Porque teniamos esta casa super enorme Y tuvimos que traspasarla Que la traspaso Capo ahi con todo su esfuerzo supremo Y sus conocimientos de Capo Y bueno, traspasamos la casa para este nuevo mundo Quedando todo perfecto y ahora podemos seguir Mac creo que la esta cagando No Mac no acabes Equipate Mac venia aca Tengo un arma Agarra cosas de los cofres Acá hay una pechera La peta de hierro No se si teniamos muchos diamantes Toma esto Toma hierro Oh un diamante guardate Tengo un montón de hierro A ver equipate Mac Bueno que vamos a hacer? No dale Mac pon eso ahi Que vamos a hacer? Vamos a ir al Nether Vamos a ir al Nether Porque necesitamos conseguir cosas para hacer pociones de fuerza y eso Bueno a parar que voy a guardar Esa es la habitación secreta Ahora voy a guardar cosas luego Agarra yo pongo todo desordenado Yo tengo todo ordenado Tengo comida Toma tomada tomada Sucio Sucio Toma manzana Oh una rata Oh una rata No me prendo No se pare Eh maten al perro No Yo murio Mac Es que este piso te quema Agarra en este piso Que raro y me cagué muy bien Hay un poquito de lag Hay un cachito de lag Todo el sentido del mundo Ah solo se puede con el diamante Yo tengo un poquito de lag Ok lo que tenemos que hacer es Eh lo del guarda Yo no puedo correr Ahora si ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la fortaleza Para Conseguir Te veo agachado corriendo Conseguir Oh todo el poder Ok yo me voy a morfar esto Y Oh lo del metal ¿En forest? Si no Si no te acordás boludo Ah si Si estábamos con fe de verdad Yo ya no tengo tanto la voz O sea por lo menos veo a los bichos fluidos Las cosas de lumbos Por lo menos Ah si porque son magos que ponen los bichos de lumbos Por lo menos a los bichos ya los veo fluidos Ya no los veo así Uy Demi nos estamos jugando entre nosotros Demi Muero Demi Nos mataba LOL Mirá mirá eh Mirá mirá Nos mataba el bicho ese LOL Yo tengo 3 corazones No puedes No puedes No puedes No puedes No Se tripa Oh me voy a morir No otra vez Ahora 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 F C Hijo de puta esos bichos que te disparan boludo Encima te quitan toda la vida No Ah pero te me fuiste de otra dimension Si estamos en el Nether En el Nether Este mato Demi 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 No, no! P*** madre, pera que quiero ver si tengo el brillo al máximo porque no se ve muy clarito No, miró esta mierda Miró esta mierda, qué carajo No, yo Minecraft No, esta... naaa Es la espada, es la espada A mi no se me crachea con mi espada Ustedes la encantaron o algo? No creo que ya vino encantada, capaz que era de un mod que lo sacábamos usando o algo así Ponete una hierra o una diamante, y después lo checamos después No, 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 pero yo no quería hacer esa espada acá por mí Me pegó un Pancho y me pegó un Sanguchito Sí, esa espada Y me pegó un Sanguchito Era un Pancho eso, era un Sanguchito Che, los caballos estos creo que son buenos, o sea... Uy, qué música de mierda Hey chabones, estoy buggeado Buggeado como? Hay caballos acá Hey chicos No puedo, no puedo ver Casi me caigo Casi me caigo Toda de puta No se ve una mierda acá, boludo Sí, acá hay un Tokwa ¿Demi cuándo empezás a robar? Ya estoy grabando Eso, eso, ese es el Sanguchito Bueno, háblame y tú, Zodiac Ok, a ver, necesitamos encontrar Blases 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 Oh, fuck Encontré Blases Blaze Qué velocidad Ah, mirá allá hay una Esos caballos son buenos Necesitamos estas para pociones de fuerza Y... Después de resistencia al fuego De regeneración no vendría más tampoco Dejad Vale, ¿me todo bien, amigo? Toma No, me cagaron a pa... Boludo, fui a celebrar a unos magos y me cagaron a... Hola, mago, ¿cómo estás? Tenemos que tapear esto para que no se escapen ¡Uy, hijo de puta! ¡Venga! ¡Maten! Ya se escaparon, a gustar Bueno, alguien tiene bloques, dale Eh, ¿vieron la casa de mi mapa? Es una obra de arte, boludo ¿Alguien tiene bloques? Lo tengo ¿Alguien tiene arco y flecha para pegar la S allá? No, dejalo que se vaya Eh, mirá, mirá ahí abajo Mirá, 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 dale mucho ahí abajo ¿El qué? Che, me voy a morir ¿El de abajo? ¡Dame allí! Guarda con ese que creo que es poderoso Au, vení, mirá Pará, me estoy morir Me estoy morado Au, ¿fue quemado? ¡Y si! Ustedes de ahí viene el cosito Y yo estoy acá, al medio ¿Son taraditos? Yo estoy peleando acá como todo, pero Si, mentiros, te estás viendo ¡Oh, mag! Ah, ah, de paso voy a llevar bloques ¡Vení para acá, maldita Blaze, marica! ¡No! Me está pegando un esqueleto Me está pegando una serpente Ah, se escapan por ahí Encerramiento Encerración Una encerradura ¡No! Me cagué muy bien ¡Maldito Blaze! Me hiciste poner mal los bloques ¿Qué es? ¿Y si venimos al mundo normal A cagar a Paro en las ovejas? ¿A las ovejas? No sé si estamos listos Me está matando esta víbora La voy a matar Acá hay una oveja gigante Y la vieja pilla No sé si estamos listos Para matar a ovejas Es un gran paso para el hombre No, 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 no Yo quiero estar ahí Voy a matar a la oveja Vamos a darle a la oveja Vení a vos Pará, 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 pará Estoy lleno de nether No Ma quiere volver a la abuela TP de mi loca Ah, la oveja gigante No, no, no Vos vení a mí, boludo Pero te puedo O sea, por eso ¿Puedo hacerme TP hacia vos? Si, si No, te le transportamos No me aparece este nombre Montarmeca Ahí está Tengo cuatro varitas de Blaze Esto lo puedo tirar acá Me va a matar la otra Me mata el zombie No muero ¡Lol! ¡Se la dio! Aparece a mí ¡Lagón! ¡Hay un gozo gigante ahí! ¿Es muy poderoso? ¡Lol! ¡Oh! ¡Fuego por todas partes! ¡Venga acá, refugio! Mi fuego es hermoso, boludo No, mirá aquí es el refugio Ya ni en pedo No, capo ni en pedo No, 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 no Si, no, no me cagaron a piña Que tan cabezón, creo que nos ponían Imaginale que tiene la cabeza mas grande que el cuerpo Bueno, yo ya tengo 4 Con eso hacemos una banda de polvo, tenemos 8 Tenemos para una banda Ah, necesitamos una más para hacer la mesa ¿Tenemos la mesa ya? Yo, ¿sabes que vamos a hacer? Yo voy a ser el amo de casa El amo de casa ¿Vos tenés alguna varita de Braise House? Un perro Si Si Ok, vámonos por el carajo ¿Ya está? Ni comida, casi una mierda Estoy cagando de hambre Te pe, te pe Estoy cagando de hambre ni comida ¿Te hago te pe a mi? Si Llevaron toda la comida, me han ganado engorriento No, la comida está en los cofres de la cocina Están junto con los otros Ah, tenés razón Igual yo tengo una banda, o sea ¿Lo tenés una banda? Che, para, habría que haber puesto un marcador del portal ¿Dónde que mierda quedaba? Eh, dami Me están matando 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 Ah, me dio corazón Estaba, estaba acá al lado Yo lo hago TP, estaba acá al lado Ok, a ver No tengo que cambiar con nada No tengo comida ¿Dónde mierda quedaba el portal? Me aburrí es ir a modo de caja ¿Sabes lo que hay que hacer? Ir a minar Ah, si Portal Ok Oh, me voy No, vas a probar las portadas del portal No, 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 no Ok, vámonos para acá Ok, vámonos para acá No, no, no ¡Para no me pides! No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Para no! Eh, cómo has spawnado un zombie acá Uy, LOL To full life Vamos a matar a la vaca, Mac Ya la maté Ya la tenue abeja y hacer Y le queda la vaca Ok Eh, necesitamos Venga Pensa del craftero Dale Vamos, Mac ¿Por qué quieren matar a la vaca? Mentir Mentir ¿Dónde quedó la mesa de crafter? ¡Lol! Acá teníamos más cofres! ¿Qué es esto? Me he olvidado de esta parte Yo estoy re, re, re lagueado guachín Yo me vine al bosque de la marihuana No puedo abrir los cofres nada más Vengan al bosque de la marihuana a ver los cofres Creo que hay que ordenar los cofres primero Puedo poner bloques y romperlos, están bastante ordenados eh No chabón, no estaban ordenados Uno para los minerales, otro para las comidas Otro para las armaduras Pero que están bastante ordenados te digo, fíjate O sea, no están ordenados así a lo bestiamente perfecto Pero están bastante ordenados Ahí lag, nos pueden abrir los cofres Si, no se, no se puede, blud Se pueden abrir los cofres nada más eh Solo... ¿Cómo es esto? Nació una vaca Ah, en verdad no se pueden abrir Ok, ya tenemos nuestro primer soporte para abrir bajes A ver ¿Qué compras? ¿Qué hiciste? La mesa de posibles Hay un árbol hippie acá Ah A ver, ¿dónde mierda? Acá, que está vacío Mirá, acá me iba Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá queda más OP Yo no quería ir ahí, loco Yo no quería Necesitamos... ¿Esto qué hace? A ver, no me lo puedo tomar Necesitamos arena para hacer cristales Y esas cosas Mirá, es la segunda vez que se ha llorado a Agus en el día ¿A Agus? Si, loco, de verdad Que brejo No es un no No tengo... Me cago con todo O sea, no se pueden abrir los cofres No puedo abrir la mesa de crasteo tampoco Hay que tapear la casa No me gusta dormir así, loco No me gusta No Siento que me van a robar ¿Que me van a robar? ¿Qué te van a robar? La mochila La mochila La mochila Ustedes están tirando... ¿Ustedes están tirando... ¿Truenos? No, no Es que están acá Yo no tengo truenos acá Chabón, mirá lo que está... Mirá, David, mirá ¿Qué son esos fuegos? ¿Qué onda? Es capo ¿De qué hablan? No, ¿De qué hablan? No entiendo nada de decir Mirá, ya está capo, mirá Se hacía el heel, viste Yo no tengo pantalones, con razón Ah, antes estaba diciendo No sé si llegué a terminar de decirlo Que los suscriptores dicen no Si no entiendan un carajo Que no te acuerdas de lo que pasó anoche Ay, me estoy cagando No entiendan un carajo Bueno, se pueden buscar en el canal Los capítulos anteriores Que creo que llevamos hasta el 6 Para que entiendan más o menos Cómo va la mano Eh, como verán Yo soy el mejor acá en el canal Oh, la mano Eh, depende Si lo haces para escribir Eh, ¿Puedo matar a este chabón? A ver Son racesinos, vacho ¿Quieren matar a todos? Ay, Dios ¿Está curando a mí? ¿Estás arrasado? No puedo No puedo cocinar Eh, vamos a matar la oveja gigante Quiero matar la oveja No, no encuentro la salida de esta mierda A ver si puedo Capo Capo, vení Alol, mirá Eh, alguien me viene a buscar El bosque colorido El bosque colorido El bosque colorido Necesito con el gana buscar Porque me perdí What the fuck? No Set modo survival Ahí estoy survival Ah, no puedo abrir Solo puedo abrir los hornos Y los cofres con la mano Pero no con cualquier otro objeto Aventura No, no, no estoy en aventura Ya lo fijé Me perdí No, no estoy en aventura Ah, yo quiero investigar esto, loco Me perdí Ah, me estoy cagando, loco ¿Qué hago para solucionar? Me cago para solucinarlo encima Ahora voy al baño Ahora ven ¿Me cago encima? Es la única solución Necesito... 369 Batman What the fuck De Batman De Batman Ah, chon Mirá esta cocina Yo quiero ser la cocinera sexy ¿Qué vas a hacer? Max se ahogo Fuera el baño y se esconde bajo el agua el tarab Voy a matar a este infeliz Mientras se cocinan las cosas Vení Vamos a hacer una escena Sacate la ropa ¿Qué querés? Ay, casi le hago un GG10 Le dicen GG 9.5 Vamos a recolectar comida Ya terminamos nuestra cena Guarda para el copyright Digo para el ¡Eh! ¡Demi estoy hackeando! ¡Te veo agachado! ¡Ah! ¡Tú también! Pero yo uso hack Vamos a matar a ese escorpión ¡Eh! ¿Viste esa espada? ¡Eh! ¡Mac te moliste ahogado! ¡Ah! ¡Ya puedo abrir cosas con otros objetos! ¡Au! ¿Qué hiciste con la espada que te di? ¿Y la quemé? 3 y 9, yo tengo fracos de cristal para todos ¿Dónde dejé la mesa de crasteo? ¿Tengo el inventario? ¡La quemé está mal! Yo la dejé por acá pero... ¿O la tengo en inventario? ¡No! 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 ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡Ah! ¡Acá! 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 ¡Está hasta... ¡Mmm! ¡Uy! ¡Es super velocidad esto! A ver necesitamos agüita ¿De coco? Ya, soy de coco ¡De mí palo! ¡De mí palo! Ah no me alcanza, agarren esto que no me alcanza despacio, agarren eso Mac. Llorieron todos. Demi se va rápido, ¿cómo? Mirá. ¿Qué cosa? Mirá, Demi. ¿Quién está matando a la vaca? Dejen a la vaca en paz. ¿Nos lleva la vaca? Es que la vaca tiene que laver. Ok, ahora sí. ¡Qué boludo! No trajimos los cositos, me cago en todo. No trajimos la verruga infernal del Nether, forros. ¿Cómo nadie se acuerda de eso? No, por culpa del capo. Bueno, aquí me acompaña al Nether, no. ¿Más que semi-covaliente? Agus, se te acabó el casco. Te gastaron, te gastaron todo el casco. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, ¿para dónde...? A ver, tengo el portal acá, sí. Y la fortaleza, ¿para dónde era? ¿Ew quieren super velocidad? ¿Lol y ese pasillo...? Hijo de puta, tengo lag, creo. ¿Ew quieren super velocidad? ¿Estoy lagueado? ¡NO! Super bien. Estoy prendido a fuego y no me quemo. ¡Lol! ¡Lol tiene dos líneas! ¡Me muero! Yo me voy a contar. Y bueno, yo me voy a contar. Ahí se está yendo el lag, se está yendo, se está yendo. Está mal. Ya tengo... Torreja y su silaura. ¿En serio? Todo esto es para uno de cuero y... ¡Ta madre que lo parió! El lag, el bestial. Demi, ¿querés super velocidad? Sí, sí, sí. Toma. Eh, ya tengo... Ya tengo... Este está super velocidad. Vamos por la comenzó mal. Te pongo, te pongo. ¡Oh, pero no puedo! O sea, mirá, está todo lagueado. Estos tienen dos barras. ¡Barras! ¿Cuál es el misterio del lag, boludo? ¡Que carajo! ¡Comételo a la Emi! Para que... La ropa no es negra, boludo. ¡Oh, ya se me deslagueó, sí! ¡Comételo! Sí, vamos a pedir. No, para, no tengo tiempo. Ni siquiera lo tengo en el inventario. Lo que pasa es que Capo sabrá lo que hace abajo. ¡No! Pisé el piso que te quema. No, la verdad. Me lo pasa a la ley. Que esto es un hacker. Ya tengo verruga, boludo. ¡Vámonos! ¿Tenés en serio? ¿Cuánto tenés? Sí, lo dije 87 veces. Tengo 16. No, 23. ¡Dale, comételo! ¡Dale, comételo! ¡Pero que para qué! ¡Eso es que es un troleo! Mirá, ¿de qué vez que me lo comas yo? Vos te la comés todo el tiempo, ¿ves? Esperá que me muero. ¿Estás de Waller en serio? Sí, boludo. Ah, Capo me mató, es un carajo. Dale, Mac, vamos. ¿Mac tiene dos líneas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que atacan las mierditas! ¿Qué hacen estas mierdas acá adentro? Hay que ayudar a las puntitas. Es que estas piñeritas son re débiles. Mac, pasame las verrugas. Ah, es verdad, me da velocidad 3, re poderosa. ¿Y la de los pies? ¿Cuál está? Mac, pasame las cosas esas. Me cayeron. Pero Demi, comételo. Ya me lo comí, ¿no ves que rápido que voy, forro? Te agarró el capo. Ah, tengo 5 yo. Te agarró el capo. Te agarró el capo. Y se vio que me quedé troleada, grabe. Es que era como, comételo, dale, comételo. ¿Por qué no te lo comés? Comélo, comélo, comélo. ¡Pero comélo! Quiero más, eh. Mirá que tenga superolación conmigo. O sea, esto es para estar en la Steam Pike. Mi cielo, guacho, mero que es el cielo. El cielo se quedó sin estrellas y te quedas. La madre, no puedo controlar la velocidad. Yo sí. Yo por qué cerré. Pensamos con las canciones ahí. Ya hablamos, eh. Bueno, tengo todo lo que... Tengo un mundo de sensaciones. Un mundo de vibraciones. Y después me dice a mí. Poción rara sin efecto y ahora esto. Eh, tengo una varita red. Vamos a necesitar... ¿Cuál es la que le da la fuerza a dos? La red star o la blue star? Oh, mirá, mirá. Sí. Tengo para acá... No. Mirá, mirá, mirá. Tengo una varita que tira a mi errita. Eh, chicos, ¿quién quiere supervelocidad? Toma supervelocidad acá. Ah, mirá esto, guacho. Oh, yo lo quiero. Agarrá eso. Te lo comés. Fíjate. Eh, ¿qué estaba buscando yo? Supervelocidad. Ah, red star y glow star. No tenemos glow star. No tenemos glow star. ¡Drogas! Te hago una carrera. No tenemos glow star, ¿eserio? Te jodas. Te hago una carrera. Dale, Mac. Bueno, y ve. Te jugué una carrera a alguien. Ah, ¿quién fue el tarado que hizo esto? No tenemos glow star. No tenemos glow star. ¿Cómo podemos ser tan maricas? Mac. Demi, mirá lo que hizo Mac. ¿Qué? ¿Mac? Parece un nede chiquito, Mac. No se lo podés hacer porque rompe todo. O construye cosas. Queda acá en casco P, creo, eh. Ah, toma. Dale, todo. Para que lo pegamos. Callate. Alcanzame, dale. Dale, alcanzame. Ok. Lo que vamos a proceder a hacer es una de restos. Manco. ¿Qué mierda tengo acá? Las uvas no las quiero. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. ¿Es una caña? Esto no lo quiero. Ah, no funciona la caña. Arenisca no lo quiero. Esto sí. Esto no. Pólvora no. ¿Qué más? Esto no, esto no. Ah, esto es lo que le da la fuerza. No, Mac. Más tiempo. ¿Qué mierda les pasa, drogadictos? Oh. Vale, vamos a dejar, eh. Uno, dos. Eh, me falta un frasco. ¿Quién tiene un frasco de agua? Yo tengo un frasco de vidrio, ¿vo? Mac creo que lo tenía. No, Cirojo. No todo es capo, boludo. Capos se afana todas las cosas y después desaparecen. ¿De qué hablas? Dame un frasco de agua, capo. ¡No tengo! ¿Ni uno? No, no, ni uno. Que le da. Si querés, le da un frasco de agua. Le da un frasco de agua. Le da una poronga de metal. Ah, las tiene todas las cosas. ¿Viste? No puedo agarrar todo eso. No tengo espacio. ¡Emi! ¡Emi! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Vení! Me quedé sin mierda. ¡Qué hijos de puta! Manco. 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 Pero ¿por qué no me chupás la pija? Manco. Manco. Ok. En este cofre de acá. Voy a dejar lo que nos sirva para esto. Como esto. Esto. ¡Hola! Vea, hay watching una mierda esa repoderosa. Hay watching una mierda esa repoderosa. Hay watching que me dice hello. ¡No fue el juego! Jajaja. 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 Qué pelota. Ojo de araña es fermentado. Ojo de araña. Vamos a dejarlo acá también. ¿Cómo se fermentaba el ojo? ¿Cómo se fermentaba el ojo de araña? ¡Eh! ¡Me chiquiaron, loco! ¡No! Ah, necesitamos... ¡No! 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 ¿Así era esto? Sí. Ah, está gracioso. Ok, ok, ok. Está adentro... ¡Uff! Casi me ha roto la caga. Así... Ese le daría más tiempo. Ya no es operador. Ya no es operador. Ay, parece... Ha sido baneado. Ah, boludo. Parece el nene. No te voy a poner. O sea... ¿Notaron que del capítulo 1 a 6 tuvo todo perfecto hasta que llegó Mac? Eh, bueno, Mac empezó. Y fue aún. Si yo antes estaba en la serie. Está todo perfecto hasta que llegó Mac. Él me pega, boludo. Me vas a acordar cuando quisimos grabar... ¿Te acordabas que queríamos grabar... Eh... The Book? Y Iván decía... ¡Da repugnancia, boludo! ¡Da repugnancia! Yo me cago de risa, boludo. Ay, necesito la cosa. Bueno, Mac, ¿hacemos las fases? Si me bañás, sí. No, pero vas a... Prometemelo. Jurámelo. Eso fue perfecto. Eh, voy a jurámelo. Dale, les bañé. O sea, mi bola de slime tiene animación. Chorrea... Vasco. Listo, Monk. Ya podés entrar. Fuiste readmitido, Mac. Siento que me va a bañar. Yo sé que me va a bañar. Y estás bastante sucia. O sea, te tengo que... Es que se va a bañar. Qué bueno, que quieran a Mac. Ya lo fui, mi capo. Ok, a ver... Necesito, necesito, necesito. Estamos a ponerlo acá, acá, acá... Y esto vamos a ordenarlo. No, vamos a ponerlo así. El cielo se quedó sin estrella. Mac se metió en el juego. Esto fuera... Y... Esto acá... Cuarzo. El cuarzo no sirve para nada, ¿no? Dale. Demi, Mac nos estás cagando. No, pará, Mac. Me cago en tu vida. Encima no llego a ponerlo ahí. Reconstruí, forro. A ver. Dame la gente. No tengo ninguna. Qué bestia, esto es un desastro. Bueno, a ver. Ya tengo tres pociones de fuerza de ocho minutos. Y tres pociones de resistencia al fuego. Dale, construí. A ver. ¿Hay algo más que necesitemos hacer en el Nether? No, no, no sé. Piensa. Dale. Dale. Eh, Lola, ¿qué hay una super varita rope? No, no. No, no. Eh, oye, salchichas con puré. Creo que ya no hay nada que se necesite hacer en el Nether. ¿En el Nether? Creo que no. Che, acá se chorearon un marco o una espada, hijos de puta. ¿Por qué te vendió? Oh, 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 oh. Fue Mac. Este Mac se roba todo, boludo. Estamos inseguros. Fue, boludo. ¿Qué fue Mac? Fue Mac. Ah, la verdad. Toma, la construí. Toma esa cosa. A ver, mira. Estas son todas las espadas que estuvimos haciendo. Ponenla acá. Madera. Oro. Mira la textura de mi espada de oro. O sea, es como... A ver, ¿la puedo agarrar? ¿Cómo se agarra? Uy, no la cae. No, ven. No importa. Ahí está. Mira qué es la textura. No, va a estar sepada. Ahora, vamos a poner eso ahí. Sí. Oh, sí, cosas. Piedra, hierro, encantada, quién sabe por qué. Diamante y maíz hechores. Otra cosa. No, Mac, no. No, 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 no. No te rías, Agus. Hacés justicia. Encima estaba todo organizado por orden de poder, creo. Y... Ah, sé lo que necesitábamos. Hacer la mesa de encantamientos avanzada. Eh... Pará. ¿Qué te revisabas? Se caga de risa. Necesitamos ojo de Ender. Esto es lo... Lo... Necesitamos meterla a Ender, que creo que no tenemos. Uy, ya me caí. ¿Qué tenemos? ¿Serio? ¿Sí? Ya traigo. El Capo es el único que se lo toma en serio. O sea, mira, el Capo está trabajando conmigo. Estoy tan pelotudeando. No, 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 no. Estoy diciendo a Maco para que no hagan nada. Oh, perfecto. El Capo es ingenio. Sí, dale. Puedo poner la pila. O sea, no sé, vayan a buscar comida. Hagan algo si van a estar boludeando, por lo menos. No, pasa que... A vos no te digo, Capo. Vas a hacer las cosas bien. No, porque aparece un Muppet. O sea, aparece un Muppet. Esto por acá, esto por acá. Así, tenemos un ojo. Ahora lo que se necesita es... Libro con pluma. ¿Cómo mierda se crastea eso? Una culeada. Eh, me está apareciendo el pollo y yo no le hice nada. Bueno, me robes esto. A ver. ¿Esto cómo se crastea? ¿Cómo se crastea esto? Tengo un orbe. Necesito una pluma, un saco de tinta y un libro. A ver, cada uno tiene que conseguir una cosa. Vamos. Yo consigo papel. Pluma, saco de tinta y un libro. No, no, yo consigo cuero, yo consigo cuero. A ver. Los cueros ya tenemos, forro. Necesitamos... Yo consigo cuero. La caña de azúcar. Ok, pluma ya tenemos. Acá tengo una. Voy a ir dejando lo que no quiero acá. Esto, esto... ¿Qué carajo es esto? Ah, no hay ni nada ahí, LOL. Ah, esa es la perilla del cofre. Eh, acá hay... Peña azúcar. Tengo un pico, tengo un pico extra. Esto... ¿Esto qué es carne? Ah, Maki está haciendo algo. Oh, por Dios, está haciendo algo. Maki está haciendo algo. Esto es comida. ¿Quién me tiró comida? ¿Cómo se agrandaba el mapa? Eh, ¿cómo se agrandaba el mapa? Eh, ¿cómo se agrandaba el mapa? Eh, con la X. ¿Qué necesitaba entonces? ¿Qué necesitaba entonces? Oro. Uno, dos, tres, cuatro. Eh, el ojo de Ender. Un libro. ¿Qué necesita una pluma? Cuero, tres de cuero, tres de cuero, tres de cuero. Cuero. Un, dos, tres. Necesito... Papel. 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 Acá no hay papel. Acá hay papel. Uno de papel. Necesito... Qué hijo de puta. Yo ya tengo caña de azúcar. Tengo... Ocho, está bien. Todo el caminito, eh. Tengo once. Ah, hasta acá llegué. Tengo once, está bien. 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 Pero, ¿cómo se hacía el libro? ¿Lo lió esto? El libro... Tres papeles y un cuero. Sí, pero ¿en qué orden? Tres... O sea... Deja que yo lo hago. O sea, tres papeles derechos. O sea, en horizontal. Ah, tres papeles y un cuero. Puta madre, agarré el revés. Ok. Eh... Tema que es un desastre. Tres papeles y un cuero, entonces. A ver, el papel está acá. Horizontal o vertical, pero sé que era así. Eh, no tengo... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora... Esto por acá... Un cuero... Tres papeles... El libro... La pluma... ¡Falta el saco de tinta! Yo ya tengo pa... ¡Encontré uno! Saco... A ver, en el inventario no tengo ninguno. Esto es genial, boludo. Esto es cosa que te marca acá. Es como toda la tecnología. Mac, ya te estás mandando a una acá. Desde la... Desde la... Desde la... Desde la... Desde la... Desde la ventana. ¿Conseguiste uno, capo? Sí. ¿Tengo TP a mí? Espera, espera, espera. Eh... Ahora sí, ahora sí. ¡Rápido! ¡Hay un mecho! ¡Ah! Oh... ¿Me olvidaste? Yo estoy buscando comida, así que no me voy a meter. Eso es invisible, capo. Oh, la verdad, genial. Ok, ahora sí. No, no, esto ya no queda así. ¡Tata, tata, tata! No me van a terpeo porque estoy buscando comida. Eh... Erra. La... Muchísima. Casi... 10 rocas en este cofre, que... ¿Pero qué? Un libro con... ¿Qué me da metido todo? Una pluma y un saco de tinta. Dale, quédese el Mac Si, este Mac está haciendo todo Ahora necesito No sé ni de qué estaba hablando Ah, dos de obsidiana, boludo Me falta obsi... ¿Obsidiana? ¿Tenemos obsidiana? En la ocasión hay un montón de mierda No tenemos obsidiana, somos unos miserables Mirá, mirá, mirá Mirá a los hijos del puente Pero le hay manzanas doradas acá Mirá ahí... No, me está usando O sea, mirá ahí, no Eh, lol, encima de esta casa nadie se aparece No sacaste todo este hierro Eh, dale, ¿y esta hierro? Nada más que la puta que te parió Y si, 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 si Yo no fui, yo no fui, yo no fui No, no fuiste Estaba tirando de hierro No, no, este ya fue, me porto bien Me porto bien Me porto bien, nadie te cree eso Ok, necesito... Eh, prestame tu pico de diamante a vos Eh, necesito más, ¿dónde estás? Mirá, encima pone... Eh, ¿tenés comida? Madera Si, si, si Dame Además, no sé si vos necesitabas caña de azúcar Caña de azúcar... A ver qué tiro, qué tiro, qué tiro No, 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 no No, no quiero el pescado, lo de esto Ah, voy a buscar el temple desierto Ok, lo que necesito es... No, esto no Una cueva Esto quiero buscar, qué tengo que hacer Dígame una visión Buscame una cueva, una cueva, Max Una cueva, ok No tengo, no tengo espada Una cueva O lava Ah, veo lava, veo lava Listo, no me busques nada Nah, entonces que busco Nada, Max Nada, porque no sé Solo portate bien Capo, ¿estás en la casa? No No ¿Quién está en la casa? Allá en la casa, allá en la casa Yo, yo estoy cerca de la casa Estoy en el portato Ya estoy acá, ya estoy acá, perfecto Ok Che, ¿cuántos tipos vamos? ¿Cómo? ¿Cuántos tipos vamos? Igual capaz que después le recorto a las partes en las que más... O sea, por culpa de Max voy a tener que evitar un montón, boludo, recortándole ahí todo el quilombo ¿Pero qué? ¿Cuántos qué? No, 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 no ¿Qué quería hacer? ¿Cuántos mantive? Es un buen tive ¿Quién es un buen tive? Max ¿Siguro? Si Es un tarado Un tarado Un tarado Vale, no cabe Es cabezón igual Pero no importa Eso lo cambia todo Si yo había visto lava y ahora no sé dónde quedó la puta madre A ver ¿Alguien ve lava? O sea, apreten la X y vean si alguien Si yo veo lava Este barra TP A vos Bueno, apretá la X y fijate por allá ¿Ve si hay un común charla de lava? Para que me actualice porque... Vení, te dime Si, 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 si Morale Morale Yo creo que buscá el templo ¿Qué templo? El de arena ¿El de qué? Ah, el de arena El de arena Demi, vamos como 40 minutos ya, eh Si, ahora cortamos Igual seguro voy a recortar una banda de... Parale A ver, entonces ¿En qué estábamos? Vamos a poner el agua acá Exactamente Y vamos a picar A ver A ver A hacer poner agua acá por demás Y vamos a picar... Esto era secreto Hombre, Adel Siempre me... Siempre me trae comida acá Necesito dos de esas Ok, a ver Ya estás pegando muy flaco Muy flaco Demi Muy flaco Está muy flaquita No puedo tirar nada Ah, los marcos ¿Sabés que necesitamos? Ahora, ¿qué? Cagarlo trompada, Capo Capo se está portando bien Me tiras, se está mandando todas las cagadas Que siga mi ejemplo Qué carajo, creo que solo necesitaba dos Si, dos, dos está bien Bueno, listo. ¿Vos estás en la casa, Mac? Si, no, pero ahora todavía no Aguanta que llegue Ya estoy de acá Mirá las cosas Ok, ¿cómo es esto? A ver Ok, entonces Encontré un respawn Esto acá, acá, acá Esto acá, acá Y... ¿no era así? Demi, me encontré un spawn Con que romperlo ¿Encontraste a quién? Un spawn No rompas, boludo, guardalo ahí por las dudas Ok, ya tenemos ¿Viste son los de arena? Ya tenemos la mesa de encantamientos avanzada Para poder encantar todo como se nos canten las dudas Eh, tengo disquitos ¿Qué dice? Ah, que no tenemos las librerías Bueno, le puedo poner Este... Eficiencia 2 Encantar Eficiencia 2 A la espada le puedo poner Agudeza 3 Encantar Agudeza 3 ¿Qué más? Esto ya tiene protección 2 Se le puede quitar O no, le puede quitar cosas Protección 3 Ah, se puede reparar Repair cost Si le bajo Creo que el coste de reparación bajaba Encantar Encantar Vamos a reparar el carajo Ahí reparé la pechera Vamos a reparar la espada A ver, encantar A ver, encantar Ajá Ah, sí, 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 sí Combina, hacerlo así Sí, siempre Perfecto Perfecto 10 niveles Vamos a encantar Unos pantalones Así Ahí está Está madre que te aparezca Ya tenemos la super mesa de encantamientos Así que me van a encantar Lo que vamos a necesitar Son librerías Pero No sé si tenemos los libros suficientes No, boludo Miren lo que encontré Re emocionado No, boludo No, está re piolo esto Miren, miren Esto por acá Este es el pico de Agus Blackberry ¿Qué mierda es esto? Blackberry Sí Ah, es comida Pero Mac, ¿dónde te metiste? Barra Tepe Mac Pero no se puede salir de acá Oh, me salvé Me salvé bien de esas a la Agus ¿Dónde mierda? ¿Dónde estás Agus? Bajé ya ¿Estás en el culo del mundo? O sea, bajé tonto Pero Max Es que idiota No, ¿dónde estás? O sea, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde está la casa? Yo no estoy en la casa Ok, necesito... Casa Todos pongan el marcador en la casa, boludo Porque siempre después se jode eso ¿Quién sabe por qué? Sobre todo vos acá Porque eso ya tiene el servidor Poné el marcador en la casa Olol Me lastima Me lastima el pegarte Bueno, entonces vamos a cortar hasta acá porque... Pará, 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 pará ¿Qué? Antes Capo se está mandando mucha cagada ¿Puede ser que por eso? Antes Tengo que hacer esto O sea, Mac Estás quedando mal Ante una audiencia de 1000 subs No, me tepeaba vos Me quería tepear Y bueno, youtubers Hasta acá que bien played hoy Si les gustó, like y favoritos No olviden dejar su comentario Y si aún no lo están Pueden suscribirse Subo Un video por semana Pero... Bueno Subo un video por semana Este... Y por último Bueno, suscríbanse al canal de Agus Y al canal de Capo Este... Bueno, el de Agus Agus va a subir LOL No Minecraft Pero Capo va a subir Minecraft Este... Y bueno Y si aún no lo están Pueden suscribirse a este canal Subo un video por semana Y por último No olviden compartir El video Este... Este video Para que... Todo el mundo conozca La super serie de Disastercraft Capítulo 7 Y... No sé La conozca tanta gente Que no sé Nos convertamos en... Los youtubers más poderosos del mundo Y salgamos a... A dominar el mundo Y no sé Y matemos a la vieja de Mac Que se porta mal Ahí vimos a Capo matando a un bicho Defendiendo la casa Y bueno Eso sería todo Nos vemos en el próximo gameplay Y... Chauuuuup Hablante Estaban todos muteados Así que no se los escuchaban a... Hija de puta No sé si estarían diciendo algo o no Oh, mirá como los revienta todos de un toque guacho No guacho Mirá estos bichos generan más bichos O sea... Es infinito No... 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 No, no... No... No.... ¡Gracias!